Si tengo tres cosas buenas, la batirá para estar mal y antes de repetir Y ya me llamo en el corazón, y ya me llamo en el corazón Oye muchacho, la gente le dice por qué estás borracho Y el pobre contesta llevado de la pena Son esos sos de aquella morena que me han puesto loco que me han involucrado H Beatriz Y el tema va para todas las mujeres que están porque a los hombres y a los hombres que le gustan, que le dejen. Yo tengo un amigo mío, se casó con una jefa, en la silla, en la sireña, en la silla, cuando pasó el tiempo, se hizo una demoradora, le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. A los 30, a los 30, a los 31... ¡Sí! 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 Y Dios suelta la gran plena, cuñada. Más ganas de ser, más ganas de ser. 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 Más ganas de ser.